Una de las principales características que debe tener el sonido para ser audible por el humano es que su frecuencia se mantenga entre los 20 y 20.000 Hz. La frecuencia de la voz de una mujer es de 193 Hz. Les invitamos a escuchar historias en 193 Hz. Yo debiera ser responsable, profesional e independiente. Yo debería ser callada, debería ser un poco más tranquila, debería ser un poco menos ansiosa y tomarme un poco más relajada las cosas. Debería ser una mujer atenta, una mujer profesional, con buena predisposición, siempre atenta a todo lo que sucede, quizás siempre disponible. Debería ser todo, simplemente todo lo que pueda complacer al que me vea o eso es lo que esperan muchas veces. Bueno, por ahí me persiguen mucho diciendo que yo ya debería estar casada, con hijos y estar haciendo cosas tranquilas y no trabajando en la noche. Pero bueno, yo lo que amo, así que lo que vengan y me persigan mis amigos o familiares, no me importa. Les mando un beso. Debería ser paciente, obediente, tranquila. Estar espléndida, súper maquillada, súper producida, que vos te tenías que vender porque bueno, vos eras también como el producto, te tenías que vender. Soy polifacética musicalmente, me gustan muchos géneros. Siempre me gustó la libertad, no solo, si bien lo dije en la música, en mi vida para animarme a hacer todo lo que me gusta y a poder ejercer todo lo que me llena el alma. Soy un puente entre la comunicación y la música y mi mayor talento es relacionarme con talentos. Me gustaría ser un ejemplo de, como dije, de animarse. No sé si un ejemplo de su totalidad porque es como muy fuerte, pero el de animarse a hacer. Creo que hay algo que siempre me dijo mi madre y es que siempre soy atrevida. Soy en mis propias marcas, soy en mi propio producto. Soy DJ, aspiro a ser productora, estoy en un proceso de aprendizaje. Soy una persona ansiosa, pero que me doy cuenta mucho de las cosas lindas que puedo tener. Soy DJ, soy música, soy apasionada en lo que hago, me gusta todo lo que tenga que ver con el arte. Soy muy sensible y gracias a eso se me permite poder crear porque siento todo, ya sea lo bueno, lo malo y de ahí es que empiezo a hacer cosas. Yo en la música soy más auténtica, soy más alegre, soy más fluida, no soy muy tranquila.